¡Viva! Somos jóvenes y mayores comprometidos socialmente. Dinamizan conciencia y con la mayoría de las cosas con las personas que están en el mundo. Los trabajadores trabajamos en los baños, con un compañero de clase o de trabajo, aunque nadie sepa que todo es caos. Su lema es servir. Retirimos con un fuerte caos también al grupo Skao-Roles del Efe al que dedican unas flores a la Virgen de la Ley. Cuando hablamos de Skao-Roles hablamos de valores, hablamos de compromiso. Ese es el que tienen diariamente concretamente este grupo que tiene más de 40 años de asistencia aquí en el municipio de El Efe. Y además muchos de los miembros del grupo Skao-Roles son los portadores concretamente del patrón del municipio de El Efe como es San Roque. ¡Viva! ¡Viva el trabajo! ¡Viva! ¡Viva sus antiguos hijos! ¡Viva! ¡Viva la patrón de El Efe! ¡Viva! ¡Viva la reina de los cielos! ¡Viva! 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 ¡Viva, gutenle, guapas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Belle! ¡Viva! ¡Aplausos! Aunque bien de otro país y otra cultura sienten la misma nación del Marcia María, la más bella. Oye, ellos han tenido tan...